cómo poner la bolita en iphone xs y en iphone xr si quieres poner la bolita en la pantalla de tu iphone y no sabes cómo se pone en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas poner la bolita lo primero tienes que entrar dentro de ajustes cuando estés en ajustes bajas hasta accesibilidad cuando estés dentro de accesibilidad tienes que bajar hasta tocar cuando estés dentro de tocar entras en la primera opción assisted touch y ahora que estás dentro de assisted touch tienes que activar la primera opción assisted touch una vez que la actives ya tendrás la bolita y así sería si te ha servido te agradecería un me guste que te suscribieras hasta la próxima